¡Suscríbete al canal! Para hacer falta tu presencia, para sentirme feliz, en las noches de verano, nos alumbran las estrellas, en alegre serenata, te compuse esta canción. Fueron para mí, días que nunca olvidaré, para sentirme junto a ti. Quiero doñar aquel ayer, quiero, quiero recordar, aquel romance sin igual, para sentirme junto a ti. Lindo Patsum Es Patsum de mis recuerdos, nunca más podré olvidar. Me hace falta tu presencia, para sentirme feliz, en las noches de verano, nos alumbran las estrellas, en alegre serenata, te compuse esta canción. Fueron para mí, días que nunca olvidaré, para sentirme junto a ti. Quiero soñar aquel ayer, quiero, quiero, quiero recordar, aquel romance sin igual, para sentirme junto a ti. Lindo Patsum Lindo Patsum Lindo Patsum Lindo Patsum Lindo Patsum